Ok, mi gente, Jenny y Patricia aquí en Spirit Talent Competition, un evento fabuloso que en unos minutitos van a venir muchas celebridades en apoyo a nuestra generación futura, ok. Entonces vamos a ver, vamos a ver a quién conseguimos, por favor no se me vayan, porque lo vamos a pasar súper chévere en una causa benéfica. Nos vemos. Bueno mi gente, Jenny y Patricia y estamos en un evento fabuloso y aquí al lado tengo nada menos que Delia, la reina de las novelas. ¿Cómo estás Delia? Bueno pues encantada de estar aquí con ustedes, un poquito engrispada todavía, pero aquí, aquí. Mira, tú sabes que todo el mundo se está resfriando, ¿verdad? Qué cosa más grande, mi esposo, mis hijas, todo el mundo en la casa. Bueno, yo he escrito muchas novelas. Exacto, he escrito. ¿Cuál sería tu favorita? De todas las que has escrito, ¿Cuál sería tu favorita? Si tenías que coger una, ¿cuál sería? No, qué difícil, qué difícil. Cristal. Cristal. Dime por qué, cuéntanos por qué. Bueno, Cristal fue una novela con unos personajes muy interesantes, el mundo reflejaba el mundo de la moda y además tuvo muchos reyes. ¿Y cómo te sientes estando en este evento de obra de caridad que va a ayudar a los niños, por supuesto? ¿Cómo te sientes estando hoy aquí? Pues encantada, encantada. De verdad he hecho un sacrificio para venir porque todavía hasta me siento un poquito mal. Pero todos estos niños tan bellos y con tantos sueños, me siento feliz de ayudar a que ellos lleguen a donde yo llegué cuando tenía todos esos sueños también. Claro, no, bueno, una belleza. Yo quiero, te voy a agarrar un poquito de agua, nos vamos a sentar un ratito. Disfruta hoy, de verdad es un honor conocerte, Delia.